Estamos una vez más en Hotel Tántalo, desde el Purple King Room, y esto es Never Stop Drama. Daphne, de Jacobo Peri, es la primera composición operática de la cual se tiene registro actualmente en el 2013. Fue una composición inspirada gracias a la Camerata Florentina o la Camerata Bari. Ellos eran un grupo de personas elitistas y literarios de la época quienes estaban tratando de cambiar y recuperar los dramas griegos con un poquito de sazón diferente de la época en el Renacimiento. Ellos buscaban transformar las expresiones artísticas del pasado, como lo hablamos anteriormente, y transformarlas a lo que fue la ópera. Y así fue como crearon la primera ópera, o como inspiraron, mejor dicho, a Jacobo Peri con la primera ópera escrita, Daphne. A pesar de que Daphne fue la primera ópera escrita, el honor de ser la primera ópera que se representa actualmente, se la lleva el Orfeo de Claudio Monteverdi, cual fue escrita en 1607. Perfiles El bisabuelo de la ópera, Claudio Monteverdi, nació el 15 de mayo de 1576 en Cremona, Venecia, Italia, en el seno de una familia humilde. Con tan solo 15 años, compone su primera obra, un conjunto de motetes, seguido de cinco libros de madrigales. Considerado uno de los pioneros de la ópera, en 1607 estrena Lorfeo, su primer drama musical, teniendo una gran acogida por el público. Al ser inaugurado el primer teatro de la ópera, Monteverdi, movido por la entusiasta reacción del público, crea una nueva serie de óperas de la cual solo conocemos, El ritorno de Ulisse en Patria, el incoronación edipopea. Estas obras compuestas al final de su vida, contienen escenas de gran intensidad dramática, donde la música refleja los pensamientos y las emociones de los personajes, teniendo influencia en muchos compositores posteriores y vigencia en el repertorio actual. Música est anchila poesiae. La música es la esclava de la poesía. Como en aquella época la mayor parte de la música era vocal, Monteverdi con esta frase quería acentuar la importancia de la expresividad de los sentimientos en la música. Monteverdi muere el 29 de noviembre de 1643, dejando una obra que influirá en toda la música posterior. Aprendiendo con Nals ¿Qué es un madrigal? Un madrigal es una composición de 3 a 6 voces con texto secular, generalmente en italiano. Usualmente esta composición es para voces a cappella, pero también podemos encontrarla en otras versiones con instrumentos doblando las partes vocales. Y esto fue todo desde la habitación Purple King en el Hotel Tántalo. Recuerda visitarnos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, Instagram, Facebook y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Suscríbete.